Hola amigos, hoy vamos a leer el libro Verde. Mira el verde que te rodea. El color verde. El verde tiene hambre. El verde es grande. El verde puede crecer en una rama o un tallo. La luz del sol ayuda a las hojas a estar verdes. Algunas hojas siempre están verdes. Otras hojas se ponen rojas, anaranjadas o amarillas en el otoño. Los frijoles verdes se llaman ejotes. Cuando rompes un ejote a la mitad, suena como si chasquearas los dedos. El verde se cocina. El verde se guisa. ¿Qué tienen tú y el brócoli en común? Los dos tienen cabeza. Las cabezas de brócoli pueden cortarse como florecitas. Tú puedes cortar el pelo de la cabeza para verte guapa. El verde se mastica. El verde se saborea. Animales verdes. Las iguanas verdes son unos lagartos muy grandes con piel escamosa. Las iguanas mudan de piel por pedazos. La nueva piel es brillante y reluciente. El verde puede mudar de piel y esconderse. Las serpientes verdes son largas y no tienen patas. Tienen escamas. Las escamas ayudan a las serpientes a deslizarse por los árboles para atrapar animales. El verde puede deslizarse. El verde puede resbalar más verde. Otros nombres del verde son color menta y color bosque. El helado verde sabe a menta y es fresco. El verde puede escribirse en la escuela, casa o en la escuela. La tinta es un líquido colorido que se usa para escribir e imprimir. La tinta puede ser de muchos colores. El verde les dice a los autos en la calle que pueden seguir su camino. La luz verde de los semáforos les dice a los autos cuándo es seguro pasar. La luz verde de la calle también le dice a la gente cuándo cruzar. El verde se siente rico bajo tus pies. La hierba está verde. La mayor parte del otoño se pone amarilla cuando el tiempo está frío. Hay algunos tipos de hierba que permanecen verdes todo el año. Las toallas verdes absorben el agua. Las toallas te secan después de una ducha o un baño. El verde es suave. El verde es seco. Las cosas verdes se arrastran. Las cosas verdes vuelan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós, amigos.